American Airlines abrió una investigación luego de que un vídeo publicado en redes sociales mostrara una confrontación entre un pasajero y un auxiliar de vuelo durante uno de sus viajes. El vídeo, filmado por otro pasajero el viernes, parece ser el resultado de un incidente durante el abordaje de un vuelo de San Francisco a Dallas, en Estados Unidos. El vídeo no muestra lo que ocurrió antes. El incidente llega dos semanas después de que un pasajero de United Airlines fuera removido de su asiento y del avión por las autoridades aéreas en Chicago. United fue ampliamente criticada en las redes sociales y por profesionales de la industria por las declaraciones contradictorias que dio después del evento, inicialmente a favor de sus empleados y aparentemente culpando al pasajero. El vídeo del incidente en American Airlines comienza con una mujer sellozando mientras carga a un bebé. «Solo devuélvame mi carrito, por favor», dice ella entre lágrimas. Un pasajero se levanta e interviene, aparentemente molesto por cómo ha sido manejada la situación de la mujer. Él le dice al auxiliar de vuelo, «Oye tú, oye tú, hazme eso mí y te golpeo». El auxiliar de vuelo le dice al hombre que no se meta, y luego lo reta, «Pégame, pégame, anda». Con el vídeo no está claro por qué la inquietud de la mujer. Surena Adyantaya, quien subió el vídeo a Facebook el viernes, dijo que antes de la grabación, el auxiliar de vuelo arrebató, violentamente, el carrito, golpeando a la mujer en el proceso y por poco impactando al bebé. Adyantaya publicó después que la aerolínea había, escoltado a la madre y sus hijos fuera del avión, y dejó que la auxiliar volviera a abordar. Olivia Morgan estaba esperando para abordar cuando ocurrió el incidente, de acuerdo con un reporte de la afiliada de CNN, en Los Ángeles. El auxiliar arrebató el carrito a la mujer, quien estaba llorando, con un bebé en los brazos y otro en un asiento infantil en el piso junto a ella, dijo Morgan a la estación de TV. Pasó junto a mí con el carrito y le dije algo como, «¿Qué está haciendo?». «Casi golpeas a ese bebé». Y él me gritó, «No se meta». Como en el vídeo. La aerolínea indica en su sitio web que un pasajero puede llevar un carrito pequeño desplegable, pero que debe ser registrado en la puerta de embarque. «Los carritos más grandes deben ser registrados en el mostrador», dice el sitio web. American Airlines respondió rápidamente al incidente, que ocurrió cuando el vuelo estaba a punto de despegar. Vimos el vídeo y empezamos una investigación para conocer los hechos. «Lo que vemos en este vídeo no refleja nuestros valores o cómo tratamos a nuestros clientes», dijo la aerolínea en un comunicado. «Lamentamos el dolor causado al pasajero y su familia y a cualquier otro pasajero afectado por el incidente». American dijo que había subido a primera clase a la mujer durante el resto de su viaje y que el auxiliar había sido removido durante la investigación. «Las acciones del miembro de nuestro equipo capturadas aquí no parecen reflejar paciencia o empatía, dos valores necesarios en la atención a clientes. En resumen, estamos decepcionados por estas acciones», dijo la aerolínea.